Tengas miedo porque yo voy contigo Oh no, no te angusties porque yo soy tu Dios No, no tengas miedo porque yo voy contigo Oh no, no te angusties porque yo soy tu Dios Yo te fortaleceré, yo te ayudaré, te sostendré Con mi diestra, yo te fortaleceré, yo te ayudaré Te sostendré con mi diestra No tengas miedo, yo voy contigo Oh no, no te angusties porque yo soy tu Dios No tengas miedo, yo voy contigo No te angusties, yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Yo te fortaleceré, yo te ayudaré Te sostendré con mi diestra Yo te fortaleceré, yo te ayudaré Te sostendré con mi diestra No tengas miedo, yo voy contigo No te angusties, yo soy tu Dios No tengas miedo, yo voy contigo No te angusties, yo soy tu Dios Yo soy tu Dios No te angusties, yo soy tu Dios No te angusties, yo soy tu Dios No te angusties, yo soy tu Dios